Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde la sede del Colegio Intecoba con el Secretario de Educación de Barranca Bermeja, Einer Mancera, que nos va a explicar, secretario, con las buenas tardes, el trabajo que ustedes han llevado a cabo desde la Secretaría frente a estas dificultades que han manifestado ciertos estudiantes y ciertos personeros de la ciudad. Con las buenas tardes. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Y bueno, lo que estamos haciendo es lo que venimos haciendo siempre, trabajando permanentemente con personeros, con los rectores. Hay muchos colegios donde ya se conocen las obras que están haciendo, por ejemplo, en Ciudad de la Educativa, en el Real de Mares, en Santa Ana, lo que estamos haciendo recientemente en Mariviamizar, en Ciénaga de Lopón, en fin. Hay muchísimos en la sede de la Libertad, por ejemplo. Son muchísimos los trabajos que se están haciendo, unas obras pequeñas, otras obras grandes. Inclusive, con los personeros actualmente, desde la semana pasada, venimos trabajando con ellos en la formulación de nuevos proyectos. Ejemplo, en la normal ya se aprobaron los recursos para hacer el mantenimiento de la subestación, para hacer la construcción de la batería sanitaria. En estos días, ya mañana, pasado mañana, adjudicamos un contrato de cerca de 2.000 millones para intervenir cerca de 24 sedes con temas de cielorrasos, pisos, baterías sanitarias, impermeabilizaciones. Eso se está haciendo ya. Esos son temas que son hechos muy concretos y eso es lo que venimos trabajando. Hemos estado en estos días en sedes, como por ejemplo, con el Castillo, mañana con el Camilo Torres, hoy con el 26 de marzo, ahora en Intecoba, esta mañana con el Llanito, presentándoles todo el contexto de lo que venimos haciendo en la formulación del nuevo colegio de Llanito, que ya está en revisión por parte de Curadoría. Entonces, mañana con el Ecopetrol vamos a trabajar temas, por ejemplo, de lo que son las proyecciones, la prefactibilidad de un tema para el centro. Le vamos a presentar a Ecopetrol también el nuevo proyecto del Llanito. En fin, trabajando muchas cosas que están haciendo y por eso es que yo también le digo a los personeros, hombre, hay que reconocer lo que la Secretaría y lo que la Administración ha venido trabajando. La mejor respuesta que se ha dado a toda la enorme necesidad de infraestructura se llama Fondo de Infraestructura Educativa, que entró a funcionar en este año 2023. Ahí están las respuestas, ahí están las obras y bueno, yo sé que la comunidad educativa las está viendo. En cuanto al tema de respuestas, el secretario hoy, pues sin duda, Barranca Bermeja pudo evidenciar cierto inconformismo por parte de estudiantes, bloquearon en las horas de la mañana los estudiantes del John F. Kennedy el tema, el punto de las de Copas en la 28. ¿Qué decirle, primero que todo, a Barranca Bermeja y segundo, a esos estudiantes y colegios que manifestaron esta mañana ese inconformismo? Bueno, la protesta está en el ADN de los barranqueños, en todos nosotros, hay que protestar, hay que manifestarse, pero lo que yo le he dicho a todos ellos es, miren, no tienen necesidad de eso. Me pueden buscar, hablamos, como lo hemos hecho aquí en el ITECOBA, como lo hicimos ayer, por ejemplo, en el José Antonio Galán, que llegamos también a unos acuerdos con ellos. Entonces, si llegamos a acuerdos es para que los cumplamos. Yo llegué a la Secretaría de Educación para hablar con la verdad y así es como he hecho en todas las instituciones. Le digo la verdad y con sensatez a cada uno de los rectores y los prisioneros. Entonces, las protestas son válidas porque efectivamente hay muchísima necesidad, hay mucha necesidad. Y también les he dicho con franqueza, no nos pueden llamar a imposibles, no podemos resolver todo. Así que lo que estamos haciendo es lo que está en nuestras manos y a fe que lo vamos a lograr. Secretario, muchas gracias. Es la información barranca-bromeja que se genera en este momento desde la sede del INTECOBA, esto aquí frente a las instalaciones de la televisión, con el Secretario de Educación, Einer Mancera. Esto es un informe con la Cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.